Madre mía, vamos tres finales de cinco, eh. Lo que pasa que no sé cómo se sacan los dos que faltan. Uno de ellos, quiero yo entender, que será si fallas. Pero es que van cinco de cinco. O sea, de cinco turnos que he hecho, cinco cadáveres que he acertado cuál era el demonio. Soy destructor. Y vamos a continuar turno seis. A ver qué pasa. Bueno, volvemos a las morgues. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas noches. No, no, pero cierra, cierra. Cierra, loca pinza. A ver, primer afortunado, Yuguay Ling. Bueno, afortunada. Madre mía, ¿quién es? Madre mía, Yuguay. Terrible, eh. Terrible. Un lunar. A ver en la mano, que he visto algo ahí. Tiene aquí un moratón. Madre mía, ¿qué te habrá pasado, amiga? Seguro que es joven, ¿eh? Veintipocos años. Ala, Derwigo. Veinticuatro años, ¿ves? Cómo lo he dicho. Eso por ahí. Hombro derecho tiene un lunar. Brazo derecho urticaria. Manchas en el izquierdo. Y contusión en la pierna izquierda. ¡Oh! Muy bien. Vamos a llevar el informe. ¡Hijos de puta, eh! ¡Adiós! ¡Otra vez! ¿Puedo arrancar la máquina? No puedo arrancar la máquina. Bueno, de acuerdo. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hala, adiós! ¡Cojones! ¡Déjame currar! ¡Hostia! Vamos a ver, dame un papelito de estos y aprovechamos para pasearlo. ¡Déjame currar! ¿Dónde? ¿Dónde ha salido? Ya estamos. ¿Por aquí? ¡Ah, aquí! Es como una T portada con un... Bueno, espérate. Me ha parecido que se movía o algo. Es... Eh, 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 esta. Ponla ahí mismo para tenerla de referencia. ¡Sí! No hay nadie. Para acá. Mientras eso acaba... ¡Ojo! Por aquí tiene que estar... ¡Dios! Vale, la H con tilde. H con tilde es esta de aquí. Ponlo ahí. Que quede bien guapa la señora. La señorita. Es muy joven. Y ya está. Y almacenar. ¡Hala, vámonos! ¡Joder, eh! ¿Cómo me hago ya los cuerpos? ¡Madre mía! Profesionalidad ante todo. Siguiente sería... Nathan Meza. ¡Pase! Por aquí. No lo dude, amigo. Le vamos a dejar niquelado. Hostia, esta skin... Yo creo que es la primera vez, ¿no? ¿O no? No me suena este tío. De haberlo hecho nunca, ¿eh? ¿Qué tienes por aquí? Que yo no esté viendo. Vale, eso por un lado. Aquí tienes una berruginchi... O lo que sea eso. Aquí. Bien. He escuchado. Bueno, hagamos como que no he escuchado nada. ¡Hala! ¡Uy! Que me equivoco de botón. Me estante... Por mal de ido... ¡Ay! ¡Ah! Me ha vuelto aquí. Bueno, pues está bien. Me ha vuelto algo. Me ha vuelto algo. ¿Y aquí puedo coger algo? ¿Habrá algún objeto por aquí... Que no esté lloviendo? Porque luego, como te aparece ella... Y te estira así la mano... Para ver si le das algo... Igual es que hay por aquí un objeto... Que si no lo coges... Pues te jodes. Básicamente. Pero no parece, ¿eh? Me ha vuelto algo. No tiene pinta. Me ha vuelto algo. Me ha vuelto algo. Vaya... ¡Ay! ¿Y sabes lo peor? Que en esa misma esquina... Ya me pego un susto. En la otra aparición. Me cago en... Por aquí tampoco, ¿eh? ¡Ah, sí! ¡Ah! La L con flecha. Venga, va. L con flecha. Ahí mismo. Vale, lo siguiente es... He visto algo ahí al fondo, ¿eh? Vale, lo siguiente... No sé el qué... Pero algo ha pasado. Y se ha cerrado la puerta, claro. No olvidemos ese dato perturbador. A ver, amigo... Lavamos la cara. De momento no tengo sospechosos, ¿eh? Y nos vamos... Directamente. A ver... ¿Cuál es la que suena? ¡Uy! La de la primera. De momento sospechosa, ¿eh? Si antes hablo... Si antes hablo... Antes sale. ¡Anda! Y ha salido de dentro. Eso es sospechosa, ¿eh? A ver... ¡Felton Richards! ¡Salga, hombre! ¡Vámonos, amigo! A examinarlo. Y tú vas a ser la próxima, ¿eh? Tú vas a ser la próxima. Bueno, la próxima. Ahora mismo... Sospechosa número uno. La voy a guardar por si acaso. Vale, tiene unos granitos por ahí. A ver, por este otro lado. Tienes aquí unos granitos. Que eso es urticaria, creo. ¿Vale? A ver, señor. There we go. Muy bien. Felton Richards. 44 años. Una contusión. Manchas. Urticaria. Y... Keratolisis. ¡Hala! Preparado. ¿Qué le pasa? Muy bien. ¿Y qué quieres? ¿Qué quieres, amigo? ¿Un pin? ¡Hala! Esto no puede ser. Este tampoco puede ser. Este de aquí tampoco. ¡Eh! ¿Qué he visto? ¿He visto algo moverse o no? No sé. Vale, la T rara, la H... Ah, este va a ser. El Sadat. Yo creo. Va a ser la L con puntito, ¿eh? En este va así. Este va así. Y este va ahí. Marca preparada. La tenemos lista. Para cuando haga falta. Vamos a hacerle lo del trocar al señor. Con ritual incluido. Ahí. Saca de todo. A ver cómo va la cordura. Bueno, va mal, pero no tan mal. ¡No! ¡Hijos de puta! ¡Mierda! Tengo que hacer esto. Me guste o no. Tengo que hacerlo. Mirad al fondo. Ah, ¿no? Sí. No puedo entrar ahí, tío. Estaría bien. Lo que hace es que cierra la puerta. ¡Mírala qué maja! Hay que correr, ¿eh? Hay que correr. A ver, lo que no sé qué pasará si me pilla. ¡Pero me la sudí! ¡Mírala, mírala! ¡Ja, ja! ¡Uy! Tío, voy a intentarlo. A ver. Anda. ¿Qué? No se lo caso, ¿no? He cogido al final el líquido ese. Hostias, la cordura, ¿eh? ¿Va a salir por aquí? Sí. ¿Dónde exactamente? ¿Dónde ha salido? ¿What? Yo quiero creer que es la L con puntitos. Es que no la encuentro, tío. No lo encuentro. Ah. Estupendo. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Que vaya para allí? ¿Para lo negro? Oh. Está bien. ¿Ahora qué ir? Si es que no tengo más cojones, ¿qué ir? ¡Mírala! ¡Hola! Venga, dame un abrazo. Vaya, hombre. Llegas al muro y te estrellas y llegas y... ¡Oh! Hijo de puta. Y sales de aquí fuera. No entiendo por qué. Del huigo. Venga, va. All right. Eso. A ver. ¿Tienes alguna marca sospechosa, amigo? ¿Tienes algo? Hmm. Este señor no parece que tenga nada. Con lo cual, no es sospechoso. No sé yo si va a ser, ¿eh? Pero, como ha salido de su tal... Eso ya me cabrea. Me cabrea bastante. What the fuck? ¡Cojones! Este susto me lo pegó el otro día también. A ver, amiga. ¿Tienes algo por ahí? ¿Alguna marca sospechosa en algún lado que no esté viendo? No lo sé. Ahí no... ¡Eh! Bueno, pues ya sabemos quién es la candidata a ser quemada. Y sigo sin encontrar... No sé, tío. No sé dónde coño. Me ha explotado por aquí la... Esta por aquí ha sido. Pero bueno. Vamos a ponerle la marca. ¡Hostias! Esto no va a solucionar nada, Rebeca. ¿Estás tú seguro? ¿Estás tú seguro? ¡Has flipado! Estoy eligiendo... Yo creo que bien. Porque tienes una marca un tanto... Sospechosa, la verdad. Así que, ¡hala! ¡Arde! Ahora que haya hecho mal el... La marca. Ahora que lo haya hecho mal, tío. Yo creo que no. Porque la única posible era esa. Veremos a ver lo que ocurre. Ah, el mismo final. El final 2. Este es el final 2. Estoy en racha. 6 de 6. De momento. No sé hasta cuánto voy a llegar, pero vamos. Y yo escuchaba a la gente decir... ¡Joder, tío! ¡Qué difícil es acertar un puto cuerpo! Yo no sé las veces que he jugado. Y no acierto ni uno. Pues no sé, tío. 6 de 6. De momento. Bueno. Otra vez el final 2. Tendría que fallar. Si quiero otro final. Logro desbloqueado. Todas las piezas. All the pieces. Turnos completados. 6. Demonios desterrados. 6. Cadáveres embalsamados. 17. Y quemados. 6. Los 6 demonios. Joder, tío, ¿eh? Joder. Madre mía, chaval. No fallo ni una, ¿eh? Increíble esto. Final de las monedas. Para conseguir este final, asegúrate de recoger las monedas del apartamento de Rebeca. Luego, en la sala de embalsamiento, recoge de nuevo las dos monedas y el colgante de la abuela del cajón donde se encuentra la tarjeta de identificación. Más tarde, cuando te encuentres en una escena donde veas a Rebeca colgada de una soga, pon las monedas en la palma de sus manos. Continúa el juego hasta utilizar los símbolos correctos y quemar también el cuerpo correcto. Ah, que hay un sexto final. Cuidado, ¿eh? Venga, va. Turno 7. Muy fácil este juego, ¿eh? Muy fácil. Las monedas. Pero las monedas que están aquí, en este apartamento. O están en la propia morgue. Deberían estar por aquí, ¿no? En todo caso. Anda, coño, que hay más cajones aquí. Sí. Sí, ¿y qué? Nada. A ver. Este tampoco parece que tenga nada. Aquí tampoco hay nada. ¡Eh! ¡Hostias! Moneda de 10 años. Mi moneda de sobriedad. Moneda de 5 años. La moneda de sobriedad de mi papá. Ah, que su padre también era... ¡Uf! Y... El collar de mi papá. Te quiero, papá. ¡Oh! ¡Qué bonito! Pues no sabía eso, ¿eh? No sabía eso. Pero bueno, ya tenemos las monedas. Y en caso de... Que veamos a la Rebeca colgando con las manos así... Ya sabemos lo que hay que hacer. Ponerle las monedas en las manitas. ¡Eh! Me pone que abra esto. ¡Ah! ¡Anda! Que lo guarda aquí. ¿Eh? Vale, pues... Déjalo ahí guardado. Bien, bien guardado. Sí, sí. A ver... Primer afortunado, afortunada... Isaac Halley. Pase usted a cena. Señor, vámonos. Rápidamente. A ver, amigo. Eso por ahí... Vale, por ahí nada. En la mano tiene unos arañazos. Y creo que si tiene en un lado no puede tener en el otro. Solo te permite marcar una movida. Vale. La urticaria y tal. Madre mía. A ver, rugón en toda la planta de la mano. Pero eso tiene que doler, tío. ¿No? There we go. A ver, Isaac Halley. 36 tacos. Hombro derecho tiene mangioma. Hombro izquierdo tiene un lunar. Laceración leve en el brazo derecho. Mangioma en el brazo izquierdo. Keratolisis en la pierna derecha. Y manchas en la izquierda. Ok. Yo me alegro. Abre esto. A ver el código. ¿Cuál es el código, amigo? 10-326. 10-326. Voy a ir metiéndolo. A ver. 10-326. Lo meto ya y así lo dejamos puesto. Dame el informe. Vamos a llevarlo a su sitio. ¡Hostias! ¡Chungo, eh! ¡Oh! Y la puerta abierta. ¡Chungo! De momento, amigo. Eres sospechoso número uno, ¿eh? ¡Sospechoso número uno! Bueno, está bien. There we go. Se ha apagado esta luz. ¡Ah! ¡Joder! ¡Justo! ¡Justo, Rebeca! Hay una. Hay otra. Y ya. ¡Ay! ¡No se prende fuego! ¡Oh! ¡Coño, coño! ¡Claro que sí! Y ahora hay que acertar el cuerpo, claro. Si no aciertas, pues de poco te sirve. Yo espero acertar. Espero que sí. Que es un final extra. Está todo casi siempre en el mismo sitio esta vez, ¿eh? No, pero no puedo coger más de uno. ¡Ah! ¡Ay! ¡Los pelos, chaval! ¡Ah! ¡Hostias! ¡Ala! ¡Qué mal rollo me ha dado, tío! ¡Abre, abre! ¡Abre! ¡Dame el líquido español! ¡Qué mal rollo me ha dado, tío! Si salen en zonas... ...más visibles, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde ha salido? No lo veo, ¿eh? No lo veo. Tío, ya estamos. Tío. ¿Dónde está el símbolo? ¿La ventana puede salir? Me cago en... ¿Dónde está? ¿Por aquí? No, tío. ¿Dónde está el símbolo? ¡Necesito verlo! No, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Madre! ¡El tiempo que voy a perder! ¡El tiempo que voy a perder! Ha explotado aquí, tío. Debería estar por aquí, por el pasillo. No lo sé. Luego lo buscaré. Vale. Siguiente. Hay que ir a por el líquido para mezclarlo. Y cagarme en los muertos. ¡Hijo de puta! Por aquí yo creo que tampoco, ¿eh? ¡Ah, sí! ¿Quién llama? ¡Ah, mira dónde está el símbolo! ¡Hostias! Vale. La G. ¿Y esto qué es? Es como un tres torcillo con una tilde abajo. La G, ponla ahí mismo. Y el tres tor... Este. ¡Ahí! Bien puesto. Y ya que estamos, coge otra de estas. A ver, amigo. Que me falta limpiarte la cara. Y te guardamos. Para que descanses a gusto. Venga, va. Oh, de lo que tarda. ¡Hala, vámonos! ¡Hala! Y ahora... ¡Pum! Y siguiente. Annie are you okay? ¿Are you okay, Annie? No, no. Yo creo que muy okay no tiene que estar, ¿eh? No sé por qué me da a mí. Vamos, Annie. ¡Adiós! Tengo miedo. ¡Tengo miedo! ¡Hijo de puta! ¡Espera! ¡Uf! ¡Uf! A ver, Annie. Vamos a registrarte, amiga. ¿No tienes nada en la espalda? ¿En el pecho tampoco? No. Ahí. Nada. Por ahí. Bueno, si es que si marco el lunar, ¿por qué miro por atrás? Vale, ¿ves? En esta mano. Pues sí. Efectivamente, habría que darle la vuelta. A ver, Annie. Por este lado. No. Lo que falta lo tendrá en la cara. Dios. Oh, here we go. Venga, va. Subamos datos de la Annie. Tiene cara de simpática esta señora, ¿eh? Tiene cara de simpática. Eso ahí. Esto ahí. Brazo izquierdo. Brazo derecho. Y ya está. ¿No? Facilito, coño. Se iba a levantar. ¿O no? No se iba a levantar. ¡Oh, Dios! Creo que se iba a levantar. Pero he estado rápido. Con esto ahí. Glutaraldehido. Qué hijo de la gran puta. Estaba detrás de la lámpara y digo, ¿hay una silueta ahí o es que me estoy volviendo loco? Sí, sí que la hay, sí. Pero otra vez. Pero tío. ¿Hacia dónde? Por aquí. Ahí. El nueve. Vamos a poner el nueve. Tra, 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 tra. Ahí, ahí. Limpita, limpita. Que no se diga. Vámonos, señora. Toca al siguiente. Coño, y en otra de estas estaba haciendo esto de andar para atrás y estaba ahí la silueta. Y yo no la había visto. Uy, ya tenemos sospechoso Número uno Ya tenemos sospe... Bueno, ya lo teníamos, de hecho Vale, y lo último Zach Ockwin, salga por favor Pero vamos, que el sospechoso es ese amigo De ahí, eh Ese no debería estar fuera Yo no lo he dejado fuera Ahí tiene unos granitos En este pie creo que no tiene nada Ni se lo voy a mirar Pues... Creo que hemos cambiado el sospechoso, eh Esa marca... Muy normal no es Y... Si este es el demonio Deberían empezar a pasar varias cosas chungas Varias Y ya está Enviar... Oh, ala Rash Porce para arterias y tubos Tiene complejo de Thanos ¿Cuándo? Uy ¿Y ya? Ah, tengo que ir a lo negro Otra vez esto, tío Esta movida Las paranoias Que sí, que al final estas paranoias es una manera de flashback De contarte la historia del juego y tal Pero... Joder Oh Ay Se me ponen los pelos de punta, tío ¿Tiene la moneda? Estoy aquí sentada Sosteniendo tu moneda Preguntándome si alguna vez tendré la mía propia Pero ¿qué sentido tendría? Incluso si alguna vez lo logro Sin importar los años que muestre Igualmente tendría la tuya en mi otra mano Invariable Inmóvil por siempre Siempre me recordaría de la vida que interrumpí Mientras seguía avanzando Me es imposible de imaginar ¿Qué? Moneda de los cinco años El collar de papá ¿No llevo las monedas? ¿What? Si abres el inventario estando aquí Salió una movida rara ahí No hay día en el que no piense en ti Los recuerdos aparecen en mi mente Como destellos en medio de un momento de felicidad Que se desvanece bajo el peso inconcebible de la culpa Nada de lo que De lo que me dan me sirve Todavía tengo tu collar Es una de las pocas cosas que me permiten tener en este lugar Aunque no estoy segura de si seré capaz de seguir teniéndolo Se lo daré a la abuela la próxima vez que me visité O sea, ha estado internada Claro, en lo de Lo de rehabilitación y eso Por el tema de las drogas No hay nada que quiera más Que tener ese recuerdo de ti conmigo Pero le tengo miedo No lo merezco Una vez me dijiste que cuando era pequeña Solía colocarlo alrededor de tu cuello cada mañana Para despertarte Supongo que a los niños les encantan las cosas brillantes Y molestar a sus padres La verdad es que no lo recuerdo bien Solo recuerdo lo mucho que te irritaba Después de la centésima vez que hice lo mismo Pero daría cualquier cosa Por poder colocarlo alrededor de tu cuello una última vez Por verte despertar Oh, pobrecita, tío Si es que lo ha pasado mal, eh Mi moneda es 10 años Pero no le puedo poner la otra Es que no lo entiendo Como funciona esto Supongo que da igual Mira, si es que es guapa, tío Hasta con los ojos amarillos Bueno, así ya no Cuando es carnética Ya no Ala El puto demonio, tío Se manifiesta como una sombra El hijoputa Te puede dar algo Ala, ¿ya? ¿Ya te has quedado a gusto? Muy bien ¿Qué? Y aprovechamos Y paseamos esto Para acá no Por aquí, por aquí tiene que estar Eh, ¿dónde? La T partida La T partida La T partida Que es esta Pero espérate Antes de nada Voy a mirarlos Mira, puede ser esta de aquí De hecho es este El Balmet El Balmet Es Tres arriba y tres derechas Y ya está No, pesa, tío Cállese, señora Por favor Ponemos ahí Ala, ya tenemos la marca Listísima Vamos a hacerlo del trocar Creo que va a ser este el cuerpo, eh Esa marca que tiene aquí Es sospechosa, eh Esta marquita Mira, vamos a hacer lo siguiente Le lavo la cara Oh Corre, corre, corre Voy a coger la marca Así ya la llevo ¡Hostias! Es ese, eh Es que no sé por qué Sospecho un montón de ese Venga, ven Ven, ven Corre para acá ¿No? Ah, jajaja Tonto Hostias Me lo apaga todo, tío Cómo le gusta apagar cosas Corre, corre Corre Llevemos al señor Investiguemos al otro Es que ahora dudo entre dos Dudo entre este y el otro, tío Esa marca Uf Vamos, vamos Vamos a cogerlo rápido Y vamos a examinarle Si no tiene marcas Voy a quemar al otro Me la voy a jugar Con el otro Aunque Eh, allí en el piel Estoy viendo algo raro Ah, no Cállate Que es lo de antes Joder Nada por ahí A ver, amigo No tiene nada En la cara No tienes nada tampoco No Y no Yo creo que va a ser el otro Nada Nada No, este no es, eh Este, bueno No sé No lo sé Joder Pero ¿por qué me apagas todo? Vamos, vamos Guardamos a este Y quemamos al otro Y que pase lo que tenga que pasar Tío, no veo Me cago en la puta Me toco los cojones ahora, eh Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A ver, amigo A ver Espérate ¿No se la puedo poner aquí? Sí Ay, no ha dicho nada, eh Yo creo que me está engañando Pero es que esa marca Es muy sospechosa, tío Venga, va Que pase lo que tenga que pasar Que pase lo que tenga que pasar Se ha reído Se está riendo, eh Igual se ríe porque he fallado Puede ser, eh Creo que he fallado Buen día Me alegra no ser el que está ahí abajo esta vez Eso de buen día no me suena, eh Raymond Luego ya corresponde que me tutees ¿Sobreviní? ¿Se terminó? Por ahora Nunca se termina del todo No sé qué final será este Es diferente, eh Has llegado muy lejos Es mucho para aprender Me alegra estar aquí Sé que es desconcertante Te acostumbrarás Deberías irte a casa Voy a descansar un poco Todas las noches son distintas Creo que estoy bien ¿Cree? ¿Segura? Pareces un poco alterada Ah, es que he estado esperando Tanto Tiempo ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Ay, no Elegiste el cadáver equivocado ¡Rebeca! Oh, me he equivocado ¡Rebeca no está! ¡Estúpido de mierda! ¡Hostia! Consumiré tu alma inservible Observa cómo hierve tu sangre Bébela cuando caiga de tu patética osamenta ¡Me ha poseído! Oh Aquí estoy pedazo de mierda inservible Logro, let me in ¡Hostia! Final 3 de 5 ¡Ay! He fallado, tío ¡Qué putada! ¡Qué putada! He fallado uno Bueno Después de 6 seguidos Yo creo que demasiado Tenía que ver qué mal oro, tío Sospechaba del otro también Esa aparición que ha hecho rara Lo de salir de la... Esta... Era... Era Suspixius La verdad que lo era Pero el otro me ha salido con la marquita esa aquí, tío Y como el otro no tenía marcas ni nada Bueno, final 3 de 5 No está mal Ya nos faltaría el final 5 Y luego hacer el final extra Este de las monedas Que lo podíamos haber hecho Si lo llego a hacer bien Pero como he fallado Bueno, habrá que repetirlo A ver, habrá que hacer lo de las monedas otra vez Y... Intentar... Acertar el tío Y bueno Posesión, ¿eh? Ha estado guay Posee a Rebeca, tío Y se carga el Raymon El demonio se venga del Raymon Después hará algo Flipa, perrito ¡Suscríbete al canal! Estátiva a Rebeca, tío assisted en... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!